Bien, en esta lección ya vamos a unir la cola de nuestro dirigible a la base, ¿ok? Ya tenemos la geometría necesaria, ya hemos adherido justo al centro el loop de esta pieza para que tenga la misma geometría que la base. Bien, es necesario que antes de unir dos objetos rompamos las caras por donde se van a unir. Nos vamos a modo face de nuestra base del dirigible, vamos a seleccionar esta pequeña cara, dejamos presionada la tecla shift para seleccionar estas otras caras y vamos a eliminar esas cuatro caras, podemos verla por dentro, le vamos a dar suprimir porque es justo por donde se va a unir, ¿ok? Vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra pieza, nos vamos a modo face y vamos a eliminar estas cuatro caras, ¿ok? Vamos a dar suprimir y listo, es el primer requisito, que eliminemos las caras por donde se va a unir. Otro requisito es desde luego que las dos piezas estén combinadas, si tú te das cuenta este es un objeto y este es otro objeto distinto, tenemos que combinarlas antes de unir sus vértices, ¿ok? Así es que vamos a seleccionar este objeto, dejamos presionada la tecla shift, seleccionamos la otra pieza, puede ser al revés, no es necesario el orden en que lo seleccionemos, nos vamos a ir al menú mesh y vamos a agregar combine a nuestro shell, vamos a presionar control, shift y click para agregar combine a nuestro shell y los combinamos, ¿ok? Ahora si te das cuenta, ya es un solo objeto los dos, porque los hemos combinado, lo único que falta hacer es unir sus vértices, ¿ok? Para eso vamos a utilizar la herramienta merge, nos vamos a ir a modo vértice y vamos a seleccionar por parejas de vértices, seleccionamos este vértice, dejamos presionada la tecla shift y seleccionamos el vértice al que se va a unir, ¿ok? Y con merge vamos a unirlos, nos vamos al menú edit mesh, vamos a buscar merge, aquí está, lo agregamos al shell, dejando presionada la tecla control, shift y click, y listo. Ahora si, tenemos los dos vértices que se van a unir, le vamos a dar merge, y listo. ¿ok? Ahora vamos a seleccionar la otra pareja de vértices, y le vamos a dar merge, vamos a seleccionar la otra pareja de vértices, y recuerda que podemos presionar la tecla Y o Y, perdón, la tecla G, para invocar la última herramienta seleccionada, ¿ok? Merge, y ahora si, seleccionamos los dos, presionamos la tecla G, para invocar la última herramienta seleccionada, hacemos exactamente lo mismo con estos vértices, G, Merge, nuevamente, puede ser la G o Merge, porque es la única herramienta que estamos utilizando ahorita, y listo, hemos unido la cola a nuestro dirigible, regresamos a modo objeto, lo seleccionamos, y ahí está, ahora vamos a ver la versión suavizada de nuestro dirigible, lo seleccionamos, presionamos el número 3, y ahí está, ¿ok? ya empieza a tomar forma, vamos a quitar el wireframe unshaded, para ver mejor el modelo, desde el menú shading, wireframe unshaded, o desde el acceso directo, y te das cuenta, que justo en la parte de arriba, se ha creado una especie, de borde, ¿ok? y aquí obviamente luce bien, ¿por qué se ha creado esa especie de borde? simplemente porque tenemos 3 loops muy juntos, al tenerlos muy juntos, se crea esa especie de borde, ¿ok? antes de pasar a lo siguiente, me gustaría explicarte esto rápidamente, con otro ejemplo, vamos a crear un cubo, desde el menú create, polygon primitives, cubo, recordemos que el cubo, se va a crear en el origen, o en el centro, de la grilla, ¿ok? el centro de la grilla, o el origen, es lo mismo, si tú te vas al menú show, breathe, te darás cuenta, que el cubo se crea al centro, presionas el número 4, para ver el wireframe unshaded, y el cubo está ahí adentro, así es que lo movemos hacia afuera, para poderlo ver, ocultamos la grilla nuevamente, presionamos el número 5, para ver las caras, y ahora sí, aquí está el cubo, entonces, voy a explicarte esto rápidamente, si tú presionas el número 3, para ver la versión suavizada del cubo, te darás cuenta, que se hace un círculo, ¿ok? realmente es un tanto raro, pero no es que sea raro, lo único que tú necesitas, es un loop, para mantener las formas, vamos a meter un loop, pegado arriba, si tú metes un loop, entre más pegado esté a la esquina, más rígido, o más filoso, va a quedar el borde, entre más alejado esté, más suave, voy a meterlo, a esta altura, voy a activar la herramienta mover, me regreso a modo objeto, selecciono mi cubo, y presiono el número 3, ahora date cuenta, ya sólo se hizo suave de abajo, de arriba ya no, porque hemos metido ese loop, ¿ok? ahora vamos a meter otro loop, en la parte de abajo, ¿ok? igual pegado a la esquina, regresamos a modo objeto, presionamos el número 3, y te das cuenta, que ya nada más se suaviza de los lados, ¿ok? porque ya hemos metido el loop de abajo, y ya se ve más rígido, una forma de enfocarte a los objetos, es seleccionarlos, y presionando la tecla F, después de seleccionarlo, te das cuenta, que rotas, y te enfocas en el objeto, en este caso, imagináramos, o imaginemos, que tuviéramos varios objetos, seleccionas dicho objeto, presionas la tecla F, y te enfocas en él, ¿ok? lo mismo, para el, la base, ¿ok? así es que enfoquémonos justo en este, entonces, como hemos metido un loop, en la parte de arriba, y un loop en la parte de abajo, ya se ve más rígido, ahora, para que ya no se haga circular, vamos a meter otro loop, justo aquí, pegado, activo la herramienta mover, regreso a modo objeto, presiono el número 3, y te das cuenta, que ya también de aquí, no se hace suave, ¿ok? conclusión, y en pocas palabras, para mantener la forma, de una, de un polígono, simplemente metes un loop, ¿ok? así es que vamos a meterle, un loop, recuerda, entre más pegado, más rígido va a estar, ¿ok? podemos activar la herramienta mover, regresamos a modo objeto, presionamos el número 3, te das cuenta, que aquí, como lo hice muy pegado, queda más, mucho más definido el borde, que estos que se ven más suaves, ¿ok? si quieres que aquí, esté más suave, simplemente, vamos a alejar, el borde, seleccionándolo, todo el loop, dando doble clic, lo alejamos un poco, y ya se ve, se va, se va a ir viendo, mucho más suave, incluso, lo podríamos, alejar un poco más, este lo podemos, alejar un poco más, de la orilla, y listo, te das cuenta, cómo se va volviendo, más suave, ¿ok? así es que, tenía que explicarte eso, para que entendieras esto, por eso es que se ve, mucho más definido ahí, de cualquier forma, nos da detalle, o lo podemos eliminar, pero vamos a pasar a esta parte, nos vamos a ir a nuestra vista, side, ahora activamos, wireframe on shaded, si te das cuenta, de acuerdo a nuestra referencia, no se debe de ver suavizado aquí, ni acá, así es que, lo que vamos a hacer, incluso, si se presionas el número 3, se ve suavizado, de aquí arriba, y no debe de estar suavizado, sino debe de estar, más picudo, ¿ok? así es que, vamos a insertar un loop, lo que hemos, lo que acabamos de aprender, metemos un loop, en la parte de arriba, activamos la herramienta mover, presionamos el número 3, te das cuenta, que ya se ve, mucho más picudo, y ahora, para que no se suavice aquí, y aquí, vamos a meter, también otro loop, metemos un loop, justo aquí, y otro, loop, justo aquí, activamos la herramienta mover, presionamos el número 3, te das cuenta, que se ve todavía, suavizado, así es que, vamos a meterle, el loop, también por fuera, va un loop por dentro, y un loop, por fuera, activamos la herramienta mover, presionamos el número 3, y si te das cuenta, ya se ve, perfectamente definido, regresamos a la vista perspectiva, lo hice con el hotbox, y aquí está, ya se ve perfectamente definido, nuestra cola, ok, obviamente, se están marcando, estos bordes, es lo mismo, porque tenemos, muchos loops amontonados, ahí, vamos a aprender, cómo deshacer, esos bordes, ok, pero, lo que nos interesaba, es que se viera bien definida, esta cola, en la parte de atrás, en la parte de arriba, y en la parte de enfrente, ok, vamos a detener la lección, hasta aquí, en nuestra siguiente lección, vamos a aprender, a desvanecer, esos bordes, además de, poner la cola, de abajo, de otra forma, ok, ok, ¡Gracias!